Bolsonaro todavía es un gobierno poco definido tiene un ministro de economía serio desde una línea muy liberal que aparentemente tiende a ordenar el país personalmente Bolsonaro ante su enfermedad y su propio estilo uno no lo ve todavía claramente definido en cualquier caso creo que está consciente del mundo porque su vice se fue a China y él se fue a Estados Unidos es decir, está entendiendo por donde caminan las cosas ya veremos hacia donde transita a nosotros nos importaría mucho un Brasil vigoroso como nos importa mucho una Argentina vigorosa también hoy sobre todo Colonia y Maldonado están pagando un tributo grande a la caída de la economía argentina el turismo da mucho trabajo en esos departamentos también en Montevideo de algún modo los hoteles están achicaditos y trabaja mucha gente en turismo es decir, para nosotros es muy importante la vida de los vecinos lo de Bolsonaro todavía es un cierto enigma por supuesto no es tampoco ese monstruo infernal que a veces se planteaba ¿Usted criticó cuando asumió Bolsonaro? ¿Usted no lo tuvo muy de acuerdo? No, no, yo lo que dije fue otra cosa yo lo que dije con Bolsonaro no sabemos lo que es lo que sí lamento es que se hayan caído los partidos porque un país sin partidos es un país que está expuesto a cualquier cosa los partidos se estabilizan la opinión le dan estabilidad a la democracia cuando no hay partido pasa cualquier cosa puede venir un Bolsonaro o puede venir un Fujimori y las personas sin partido que no tienen referencia que no tienen quien les pida cuentas que no tienen retratos en las paredes ¿no? porque los retratos también importan ¿no verdad? uno mira al viejo Valle y dice oh, para un poquito, que importase bien ¿no? y otros mirarán el de Wilson y los frentistas mirarán el de Sereñi y muchos se avergonzarían ¿no? bueno, de modo que eso es lo que yo dije entonces y lo que pienso por eso es que no me gustan los fraccionamientos de partidos creo que estabilizar los partidos es muy, muy importante es muy importante ¿Esta elección en el cual se no está muy fragmentada? está, está, está muy fragmentada y este, y desgraciadamente muy fragmentada yo decía, y bueno yo ya lo he dicho alguna vez y se me enojaba Novi Kante se me enoja el general y digo, mire, yo tengo mucho respeto tanto por el general como por el señor Novi pero este no es un tema de personas lo que no me gusta es la división de los partidos lo que no me gusta es el fraccionamiento de los partidos ¿por qué? solidificar los partidos es darle esta vida en el pueblo así que bueno yo tengo que seguir la ruta ¿cuál expectativa tiene de crecimiento el partido colorado? el partido colorado tiene una doble expectativa una de aquí a junio y otra de julio en adelante esta es la clasificación esta es la ronda clasificatoria y ahí creo que vamos a andar bien lo dije ayer y lo repito hoy el 30 vamos a festejar todo el colorado tenemos que ir a votar, por favor por favor ir a votar por favor que hay que ir a votar efectivamente no es obligatorio legalmente es obligatorio moralmente después no nos quejemos si el candidato no nos gusta o si las cosas fueron por otro lado no nos quejemos hay que ir a votar tenemos que ayudarnos entre todos hay que si no, si no empieza a ir el cambio no va a empezar el tema no es hablar simplemente de la sobremesa sin ninguna duda acá, de aquí a junio tenemos eso y el 30 vamos a festejar todo todo, en el partido los vallistas porque ganamos los de Ciudadanos de Talvis porque hicieron una buena elección y los de Amorim porque van a sacar bastante más que lo que dicen en cuenta entonces vamos a festejar todo o sea, pero a partir de ahí empieza otro partido porque ahí ya va a haber una forma colorada y ahí veramos de un lado va a estar el frente y del otro lado la gente tendrá que ver quiénes son los que tienen más capacidad mejor propuesta más fuerza política o para ganarle al frente y ahí el partido colorado va a tener buena respuesta no tenga duda ha 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 aplausos 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 aplausos